Ay, me invito a otra vida. Ah, no, me invito a este. ¿Qué dice Pechato? Dice. Hola, Mati. Perdón, pensé que me había invitado a otra vida. Ya fue. Ya, pues no la cagas, mano. Gracias, Jeremy Cadenas. Pero eso no se hace, bebé, ¿vale? Qué risa, me da la vida tan buena, gente. Es que me dice... Eso no se hace. Me banearon del stream de Fonseca porque fui a pasar tu link. Me dice, Pe Mano. Y si a mí no me gusta que lo hagan, entonces tampoco me gustaría que lo hagan a los demás, pues. No lo hagas en Fonseca. Cájale con alguien que tenga más vistas. ¡No! Sácalo, José, sácalo, José. Sácalo, José. Dijo que Fonseca le hagan. Yo no lo he invitado a Fonseca, ¿no? No, alguien está aquí solicitó inhibirse y no lo ha aceptado. Mi lor, puta la cagé. Mi chat me está diciendo. Oh, mi carro. Está rojo tu causa. ¿Pongo el código, código? Invitando a su fraca. Ah, la mano. No, 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 no. Créale de nuevo, José. ¿Qué tienes? Oye, ¿qué tienes? Solicitud, solicitud, solicitud. Ahí dice que revise solicitud. Dice que me envió solicitud hasta el vida. Dice, a ver. Puta, será. Mano, me da curiosidad que se canceló mi contrato. Bajaron mis vistas. ¿Por qué? No entiendo. Ya, Pe Mano. No, no, los Illuminati, Mano, los Illuminati. Tú sabes que ellos juegan con el algoritmo. Illuminati, ¿no? Sí, Mano, te dominan. El videíto que estaba mirando ayer era. Sí, no, te viene conmita. ¿Qué día? Estoy comiendo un caldo de mote, Mano. Ahí es lo que se llama Pate, con qué asco. ¿Por qué tiene soy imbécil? Ah, me está invitando. Dice, ¿quién me ha invitado, gente? Puta, qué asco. Ah, qué asco, madre. Uy, ahí es mi quaker. Uy. ¿Cómo que rompe? Soy vagosón. Clasifícamela, clasifícamela. Baby, me doy cuenta que te amo. Tamare. Oh, rompió su quaker. No, ni cagando. Que le traiga disco, hermano, para conversar. Cosa seria. Oh, man, es esta fierro, ¿no? De una se va, pero ahí esa niña quiere remojar. Oh, esa basura se fue, le llegó al huevo, ¿no? Hizo la de ayer. ¿Le se quitó? Hizo la de ayer, hermano. Y después quería ir al santo. El chico del costado dice, Stephanie, mira. Es mi causa cantante, escuchen su música. A ver, a ver, a ver, a ver si le gusta tu música a la gente. A ver. A ver, a ver, una cantadita. Mierda. Yo solo quiero. Quiero estar contigo. Te juro que ya no aguanto. Cero tu amigo. Oye, emíteme, emíteme. Oye, ¿qué tienes con...? Oye, emíteme. Cero tu amigo. ¿Sabes que te jode con los anillos, hermano? ¿A ti? Sí. Oye, ¿qué tal? Gabriel Urmina. Gracias por... Dale. Dale, me exita. ¿Qué ha hecho el cherry? Ya, ya no he hecho bajolina ya. No he hecho bajolina. No he hecho bajolina. De una mesa, de una mesa, de una mesa y una silla gamer que me ha mandado la gente de... Ahí le voy a... No rotaste tu botón, ¿no? Ya, mano. Cerraste, cerroja. Ya, ya roté. Ya me dijeron que ahí estaban aquí. ¿Firme? Firme, feo. Está como próximo. Y parada gamer. ¡Mare! Oye, invítate a alguien. O... ¿Tú lo sabes que yo quiero estar contigo? Código. Siendo gente. Código, ¿para qué te lo echar? Parada gamer. Oye, hombre. Ya, juega. Ya, juega. O, no soy de la tequería. Código, código. Dejándose un like. Joder, rico, estoy que como mi palo del mote. ¿Quién te está criando tu carro? ¿Qué? ¿Quién te cuide tu carro? ¿Qué dices? ¿Qué? Ah, no hay rataje, pero se promociona solo, caleta. Oye, ahora. Indirectamente. Ni yo escuché, mano. Eso fue para el chat, ¿no? Bueno, yo le he escuchado el de próximo. ¿Has escuchado más, no? La de Bad Bunny, ¿no? La de Bad Bunny, ¿no? El tema, ¿no? Oye, oye. ¿Cuánto sí se parece a la de Bad Bunny, o no? No, tu voz se parece a la de Bad Bunny, ¿no? Ay, qué no, Bad Bunny, ¿no? Vacío. La voz, nomás, por el color de piel, el cacharro, ¿no, mano? ¿Qué pasa? Pero me gusta, mano. Me gusta que le hayas metido ese atrevido. A ver, a ver. La canción se llama Isra Amigos, de Mineto. A ver, mira, patrón. Se ve así como próximo, mira. Igualito, Rodri, mano. Oh, mira, ve. Su cuaca. Ah, ya, ahora mi Rodri, te quiero. Oh, ponme tu música, puedes escuchar. Puta, ¿cómo la pongo? Acá en el aire. En tu fondo, en tu fondo. ¿Qué andas, naima? Escuchen esa canción de próximo, chicos. Se viene, se viene. Se viene. Puta, no salga raja, please. Tamare. Gente, compartan y dejen su like para subir las vistitas. ¿Puede ser o les llegó el huevo? Ay, gente, voy a mostrar mi canción, gente. Tamare. Dos orcos, gente. Tomá, no dos orcos. ¿Qué ha pasado? Hasta que lo pierde. Uy. Pero ahora lloras por mí. Uy. ¡Ah, la mierda! Esta es la de Peloncio. ¿Y ahora, oh? ¡Ah, la mierda, oh! Ya, madre, mucho spoiler. Oye, la parte del otro lado, la de reggaetón. Pero no se escucha bien, me apega bien, me apega bien. Lo que ha costado estar aquí, pero para, 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 lléname la mesa de tragos. ¡Uy! ¡Por qué! ¡Esto es me embriago! ¡Ah, la mierda! ¡Esto es que me bailes con la botella y en la mano! ¡En una sola salimos de la disco temprano! ¡Oh, eh, mano! ¡Esto es me embriago! ¡Qué tal! Ya, mano. ¿Qué tal? ¡Ya, la mano! Ese cambio de ritmo me vacila. ¡Uy, ya, mano! El éxito, mano. Yo mismo le ayudé a producir, mi hermano, todas las letras, todos los cambios. Chévere, hermano, me gustó. Chévere con las dices, mano. Bueno, hermano. ¿Sabes lo que me gustó? ¿Qué? Cuando cambia el ritmo, pero tú tienes que hacer la destapé, el máximo. ¡Ey, ey, ey! ¡Párame la pista! ¿Entiendes? Tú dices, para, para, ¿qué chévere estás en amarras? Claro, hermano. Ahí dices, para, para, y vas a robarnos, para, para, y la gente se asusta. Tienes que decirle, ey, 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 páame la pista ahí. ¿Entiendes? En plan, como la primera pista es de desamor, pues, mano, lenta. Por eso, pero le dices, ey, ey, páame la pista ahí. Y le metes, hoy de la noche, ¿entiendes? Claro, pues, pelón. Claro, pues, tienes que andar drogado y borracho. O, más empilado, mano. Eso voy a sacar una güey así, güey. Oye, sí, empilado también, mano. ¡Ay, también, güey! Ya fue, mañana el 27 que tengo estudio, guapo, voy a sacarme un tema ahí. Ya fue, mano, ya no hago ni pinga, güey. La mejor parte será cuando acabe, dice, ¿qué tienes, güey? ¿Qué te gusta, mano? O sea, que tengo buen criterio, está bien. Bueno, me ha gustado. Ojalá que el bioclip sea medio graciosón, bueno. Con tu pinta, pero graciosón, como sexy man. Tú puedes, próximo, lo puedes hacer, ¿eh? ¿Sí o no? Tienes todo potencial para ser igualito. Que faraón, que sexy man. Como el hermano de Pimpollo. Qué rito. No caes, pepotón. ¿La mando o qué? Mándale, llepeto. Estoy comiendo mi caldo de moto, mano, qué rito. Gente, compartan, putas, sumar. Estamos bajos, mano. ¿Qué chucha pasa? Mándala, va, torco. No, desmotivado, gente. Protesta, mano. Todo el mundo compartiendo, dejando su like. Mañana me desahuevo. No sé qué voy a hacer. Tengo algo que tengo que hacer, gente. Anda, mano. Bajamos las views, mano. ¡Tamare! Hasta el próximo. Pero firme, fuera de hueá. Buen tema, mi llepeto. Espero que sea el último. ¿Me cagó? Gente, o el próximo. Literal, buen tema, hermano. Fuera de bromas, me gustó, mí. Pero me gusta más que no lo saques. ¿Por qué? ¿Te gusta que lo meta adentro? No, que no lo saques sin videoclip. Con videoclip tiene que ser, hermano. No, con videoclip sí. Solo espero que superes el UIA, que tienes 200.000 vistas en YouTube. ¡A la mierda! ¡Pierro! ¡Ollaron! ¡UIA, hermano! Si ese tema se llama tu idea grabando. 10 por mí. Burro. Mira, este malcriado. Pontele. Quítale el derecho de otro, hermano. Strike. Voy a reiterar, ahorita voy a reportarlo. Porque este me ha criado, hermano. Mira, este concha. Se me quiere quitar el derecho de lengua. Taza una. De una, hermano. Lo sé tu voz. No, no es tu voz. Tú me hiciste quitar tu voz. Yo puse mi voz, hermano. ¿Te acuerdas? Quita mi voz. Era tu voz, mi hija, Beto. Papá ya está a una. Que le tumben su canal, ¿no? Te digo, yo tengo que papá ya está a un tiro. A un tiro, le dejo a un tiro, literal. Su música de próximo la usaré para los tonos que no haré. ¿Cómo es eso? Hola, Jeremy. Hola, José. Patrón, tu yape, dice. No, ahora voy a dejar mi yape. Ya que la gente quiere apoyarme por yape. Concha su madre. No, 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 no. No, caí en el techo. Puta madre. Caí encima de mi pene. ¿Qué tiene este malcriado, hermano? Madre, patrón. Me dio esa pincha. Pero tomas el de encima. ¿Qué burro que tiene? Estaba a matar, ¿ah? ¿Qué estás burreando? Uy. ¿Qué hará aún? Próximo. Tu cabeza es un minotauro que tienes, hermano. El de burro, pero combinado con un humano. Burroauro eres. Burraauro. Pero al menos, o sea, con mi tema. Uy, ya, ya. ¿Qué mierdas? Burrano. Uy, ya, hermano. Ojalá, hermano. Mano. Falteado. ¿Qué fue, potón? ¿Tu tema donde exageras la voz? Ay, perdón, perdón. ¿Qué pasa? Pero que se invierte. Ay, perdón. Bueno. Mira, este... ¡Sí! ¡Se vienen cositas! No, pero tiene verdad. Tiene inversión. Tiene inversión en invasión. Perdón, en invasión en terreno. ¿Qué es este señor malcriado? Patrón, como si fuera bueno, dice. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo estás, Jeremy? Hola, Pablo. Hola, Pablo. ¿Quién? ¿Quién va a jugar con Andy Insane? Eso lo tengo que cambiar, porque Andy Insane ya no juega a Fuki Fire, lo juega con su tío nomás. Sí, Andy Insane ya... Pero si quieres te puedo invitar a jugar con próximo... ...y con Jefra. O si quieres te reembolso tus puntos. Todo lo que tú digas, hermano. Los dos que canjearon. Código QR, gente. Los que me quieran donar por Yape. Qué linda la gente canjeando. Es un malo fieles. A partir de un sal para arriba. Sí, se vienen cositas. Sí, hermano. Me gustaría jugar dúo. Es cuadra de tres contigo, Jefra. Próximo que se quede pequeando. Ahí, ahí, hermano. ¡Ay, qué chucha pasa, compadre! Próximo, hazte una. El buen sueño, próximo, por favor. ¡Tamare, estudia, Sonso! Estudia. Piensa, pechato, piensa. ¡Esta noche me muro! ¡Oh, buena, hermano! ¡Para, para! Lléname la mesa de tragos. Bueno, encima dice, ¿no? Lléname la mesa de tragos, dice, ¿no? ¿Ese tiene copyright? Sí, mano. Bueno, esa fecha sí tiene copyright. Esa fecha sí tiene copyright. Vas a tener que pasarme 50% de regalías. Ay, tú madre. Si no te tumbo el tema O bueno, pero Próximo le mete ¡Esta noche me muere! Sí, man, escúpes ahí La gente no va a escuchar porque estás escupiendo Ya, la próxima No, mano, está chévere, mano Fuera de broma Fuera de broma Estás piola, hombre A mí también me gusta como suena Yo se lo dije Mano, ¿y sabes qué es lo que le toca el tema? Es que El tema es así como que suavecito Y luego ¡Ey! Espérame Y cambia Y ya, man Como que piola, man Y tu voz Venga con ese ritmo de reggaetón, pete Mano, está tan buena De verdad, Próximo Que te aconsejo que se le dejes a Cali Que lo cante ¿Qué tienes hoy, patrón? ¿Usted que lo reyes en mi orco? Jamás, man Orgulloso, mano Orgulloso Uy, ya Patrón, pues Venga, recogerme en tu carro, pues Mi jeepeta De una, mano ¿Qué tienes? ¿Cuánto te costó tú, Nissan, patrón? ¿Ah? ¿Cuánto me costó mi cariño? ¿Cuánto te costó Nissan? El patrón, locotrón 20.500 Oye, patrón, he visto He visto que tu carrito Tiene luna arriba, mano ¿Es el serio, mano? ¿El fula? Sí, escúchame Por ese rato Cuando estábamos subiendo La luna de arriba No subía, mano Se me ha logrado, creo ¿Qué es eso? El Sanruz El Sanruz Arregla un cabezazo El Sanruz Arregla el próximo Un frentazo Puto, patrón ¿Pero cómo se llama, patrón? ¿Eso que se me ha logrado? ¿Ah? ¿Cómo se llama eso Que se me ha logrado? ¿Cómo se llama? Ajá ¿El tanque? Esta noche me embriago Esta noche me embriago Encima del patrón Próximo inicia Uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Pero Préximo Tú lo dices como gamarrino Pero tú lo dices Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde No, pero tienes que decirlo así Tipo Porque uno es puertorriqueño Tú sabes Tipo Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde ¿Oíste? Estaba por ahí, mano Pero me dijo No, mano, eres peruano La gente se va a enterar Y todavía está trolleando Me dijo Y sí, mano ¿Qué sabes que eres peruano? Bueno, te pueden convertir Como boliviano, mano Pero obviamente Pero la idea es Pero bueno, cae De callao Además no Anda, anda callao Pero la idea no es que la gente Piensa que eres dominicana Sino decirlo con style, mano Puede haber sido, ¿no? Pero me dijeron que no, mano Me sugirieron no Pero es tu tema Pero es tu tema, hermano Cae, le hubiese dicho Cae, te la boca Yo lo hago como yo quiera Idiota Concha de tu madre Llénamelo de ese trago ¿Así? Esta noche me embriado Qué dico, mano Buena próxima Una experiencia de sacar mi temita Escúchame, ¿para cuándo No sale el tema? ¿Para cuándo es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, madre Ojalá que no Ojalá que nunca Sería lo mismo, pero Ya lo sabes Bueno, y sí Confirmo, gente Sigo soltera La perraza Ay, patón Hoy día, mano, remojeo Hoy que tiene ¿Qué? Sí, mano Amigos, Israel, Cuba Pásame Ay, ya le están preguntando Por su canción Que miran la mierda Ay, ya, no, mano Ese sabe marquetear, mano Está rojo, patón Tú eres Israel No te das cuenta, mano Estás transmitiendo en Instagram, mano Gente de Nino Me acaba de vergan Y me está invitando a su team Ay, estupican ¿Qué va a hacer? Perdón Con todos los youtubers de Free Fire Así que ahí vamos a estar Vamos a estar ahí Ahí somos, gente ¿Somos? Mucha gente No Ya, mano Eres cabrón Oh, y el mod ¿Cuánta el mod, gente? Para que me dengan Eso que están preguntando Por el tema de Israel Ay ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, foto? Dormita Esta noche, man Reviso el yapeo Uy, me llegó un yapeo 50 centimos Uy, ya Tiró, tiró, tiró Gracias, miñoteto ¿50 centimos? ¿Qué tienes? No, te pregunto ¿Qué tienes, imbécil? ¿50 nomás? ¡Amare! ¿Por qué metiste a Ana Paula Tu gran de la real arme Como solamente estás tú con ella? ¿Querías usar de ella? Dime la verdad Jamás, mano La metí porque sentía Que jugaba bien Juega bien, güey ¡Ojito! Mano, si los juegos Se me están laggeando Qué asco, mano ¿Qué tiene esta PC, eh? Igual, bro ¿No es la PC ese juego? Qué asco ¿Qué tienes el juego? ¡Amare! Mano, se me ha huido el audio Qué asco Que tengo que jugar un juego Hasta que acabe la partida Gendita, compartiendo el stream Dejándose un like Sí, está medio lajo En buscar Warcraft Sí, es el emulador Es el emulador Ay, ¿de dónde me dan? No puedo 1.5 La mano Patón, lléname de leche Ay, perdón Uy, ¿qué? Qué pochino eres, oye Güeglo Voy a jugar Agueos en pires Salp, idiota Estudia, sonso Audio Se cagó el audio Ya, Abdail Abdail 09 Abdail, no te llamas Acá me lo queas, ¿no? A ver Oh, botón ¿Qué fue? ¿En qué estaba mi lord? Acá mi yepeto contigo Pega en la sala, mano Jugando un juego virtual Tú eres mi verdadero lord Nada que no No, escúchame Tenemos aquí Ese restaurante que he ido ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa, mano? Ahí empieza ya Ah, la mano ¿Bara qué ando? Barahunda, mano Barahunda Hay un juego que se llama Barahunda Donde hay juegos de mesa Hay un juego Un restaurante Que tiene unos juegos de mesa Bien chévere, mano Te vas a quedar de risa Yo me divierto Haciendo dinero, mano Levántame, levántame Centauro Mentalidad ganadora Haciendo dinero Botando mi quaker Por dos Oh, bote mi quaker, hermano Estoy contento Yo soy próximo, mano Yo no tomo alcohol Porque no me gusta Que me agarren En el de pavo Me muestra el cargo de negocio Cuando tomo Todos los negocios Oh, pero tienes que comprar Tu terno, ve, mano Me entra al club Oh, mano Tiene un saco de mierda, gente ¿Crees que lo veo Con su saco vegazo? Me pongo triste, mano Bueno, cuando veo su saco, mano Me acuerdo de los veganos Que dirán Su saco de toro que tiene Su saco de De piel de toro, mano Es que dirán los veganos, mano O sea, me lo matan al orco De los gama Las ganas de coartizar, mano Así, así te van a hacer a ti Por hacerle sal a los animales ¿Cómo van a quitar su ropa a un toro? Oh, sí, gente Yo quiero volver a competir ¿Sabes por qué? Porque quiero conseguir Mi germita gameron Gente, compartiendo Dejando su like Vaya petos Mi sueño Esta noche me embriago Uy, se me pegó A mí también Desde que le coches Se me pegó Esta noche me embriago Y que todas las mujeres Me bailen con la mano Se me pegó Se me pegó próximo Uy, Norco Se me pegó como Ya Se me pegó Lord Voldemort Como Estefan Luna, buena Uy, ¿qué tienes? Se me pegó, mano Como tú ahí en Trujillo Uy, 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 uy Uy, ay, ay Uy, ay, bueno Yo no soy normal, ¿ah? Se me pegó Como la tracha que tienes en la cabeza Uy Oh, no, mano No cagues, mano Oh, me salen granitos Pero yo me rasco, mano Y me parece sarno Gracias por las estrellitas Cara de perro con distem Pero, ¿qué tienes, Cristian? Ja, 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 ja Una cara de perro con distem Esa cara de perro con distem Esta noche me drogo Esta noche me drogo Hay que sacar el ritmo, pe Próximo De una, mano Estoy pensando sacar solamente la parte de reggaetón Esta noche te follo Y que te pongan por de cuatro Y pongan a mirarte la playa Me cansé de cacharte Esa tiene que salir, hermano Me cansé de follarte Y ahora quiero con tu mejor amiga Amiga, amiga mía Y la tengo todo el día Día, día, día Ahora pienso mucho en buscarte Pero tú, coca, ya me lo sacaste No ha costado mucho olvidarte Solo me fui padre a traparte No, no, no Bueno, ese tema Ese tema lo es todo, mi lord Ese es real, hermano Me cansé de culearte Y ahora se me bajaron las vistas Vistas, vistas Me cansé de culearte Ahora quiero con tu mejor amiga Amiga, amiga Y meterle toda mi pinga Ay, perdón Ay, Adam Sí, quiero meter mi pinga ¿Qué tienes, Isaac? Gente, compartiendo Dejando en su like Todos mis yepetos Yeah Me cuento mucho olvidarte Yo Solo me fui padre a traparte Yo A pesar de que te lo llevo a besarte Yo Me duele cuando vuelva a buscarte Yo Ella me diga Ahí, ahí, ahí No Uy, puta madre, potón Igualito, manón Oiga ¿Y sin autotune? ¿Qué pasa? Uy, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Ay, ¿qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? Suave, son Se estoy Cuento